Si usted gusta de la tarjetería y de la scrapbook, probablemente ha comprado unas calcomanías que venden muy bonitas en el comercio. A veces las compramos porque nos gustan, pero a la hora de usarlas no sabemos muy bien cómo hacerlo. Este problema lo viene a resolver Jessica, así que vamos con ella para que nos explique. Hola amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos un ratito más. Hoy quiero presentarles una idea que vi por ahí y me encantó honestamente. Recuerden que yo les voy a seguir trayendo cositas de lo que tienen que ver con mix media, con media mix. El mix media es esto que se trabaja en scrapbook, en tarjetería, que son cosas como que dicen un poquito recargadas, dependiendo del estilo que trabajemos, que se van a utilizar pastas, tintas, añejados, lo que son relieves, bueno de todo un poco, una combinación de cosas divinas que podemos implementar. Y el media mix, como lo dice su nombre, es como la mitad. Son cositas que trabajamos, por ejemplo, que están ya compradas, perdón, que podemos comprar ya hechas y otras que podemos hacer y agregarle. Entonces es una combinación de hecho y comprado, para que me entiendan de la mejor manera cuando les siga trayendo cositas. En este caso les traigo una idea muy, muy económica, muy bella, me encantó, honestamente me fascina, por eso se las traigo. Y es muy fácil, todos tenemos en la casa papel higiénico y lo que son servilletas mayordomo. En este caso traigo con papel higiénico. Van a necesitar agüita, un pincel redondo o uno con una brochita que nos permita dar ciertos golpecitos, sin romper lo que vamos a trabajar, y un consejo que les voy a dar. Acá traigo tres ejemplos de lo que les estoy explicando. En este que vamos a hacer hoy, este es un cupcake, esto de acá es con pintura para pintar vitrales, para pintura vitral, digámoslo así. La parte de abajo son tintas para sombreo normal de tarjetería y perlitas, perdón, y sí, perlas líquidas. Este que tengo acá, este me encantó, fue un experimento que hice anoche para traerles, es un conejito. Lo que hice fue pintarlo igual con pintura vitral, en color arena, si no me equivoco, y dejar caer gotas y lo iba acomodando. Igual, esas pinturas que yo estoy trabajando son para vidrio, sin embargo ustedes saben que en casa hay que aprovechar todo lo que tengamos, por eso les traigo varias opciones. Por el lado adentro se les ve el relieve divino, que ustedes incluso pueden pegarlo así y colocar algunos glitters o como ustedes gusten. Y por el otro lado ya es el relieve. En este caso, esta idea es como simulando el yeso, pero de una manera más económica y más rápida y sin tanto marrillo, como quien dice. Y esta otra que después se la voy a traer en otro proyecto, la van a aprender a ver. Este es igual, relieve, esos papel, todo esto. Esta es la única que es, perdón, esta es la única con servilleta mayordomo, toalla de cocina, de papel, que me entiendan. Estas dos son con papel higiénico doble hoja, ojalá que no sea tan suavecito. Si pueden, más liso que con relieve, mejor. Si no, igual en este caso, que es con mucho relieve y suavecito, me sirvió. En este caso, para esta técnica son ocho capitas dobles de papel higiénico. Si fuera la servilleta mayordomo, unas seis más o menos, si es gruesito. Esta azulita, esta flor tan linda, la vamos a ver en otro programa. Yo sé que les va a encantar la idea. Entonces, en este caso van a necesitar, recuerden, agüita, un pincel que les permita dar golpecitos y no rompa. Puede ser un sellito ya sea de corcho o de acrílico. Y si ustedes gustan, un consejo que era lo que les iba a dar. Si van a trabajar pintado solo, añejado, con tintas, es recomendable que pongan una gotita de goma en el agua. Lo revuelvan y que se disuelva bien. Porque si trabajamos con pinturas, ella nos va a amarrar. Vean acá, esto de la pintura y eso también. Tiene pintura y glitter. Entonces, en este caso nos amarra bien. Pero, ¿qué pasa si vamos a colocarle un algo que solamente colocamos goma y es solo tinta? Puede ser que si no le damos un resguardo con una glossy o algo especial, se nos puede ir arrancando. Entonces, les aconsejo en este caso que si es solo algo, como quien dice, sequito, la tinta seca. Entonces, pueden colocar un poquitito de goma y lo revuelven, pero que quede más líquido que nada. Porque esta técnica es con agua. Es con agua porque, como les comento, estoy trabajando con pinturas. Entonces, me van a amarrar bien. Entonces, para no enredarlos mucho, yo sé que me van a entender con irlo viendo, vamos a hacer este hermoso cupcake. Es solo la idea. Eso lo pueden implementar en tarjetas, colillas, cajitas, en lo que ustedes gusten. Entonces, van a colocar el sellito. Van a ir sujetando. Les aconsejo cortar primero los cuadritos. Porque esto se trabaja de manera, pues, constante, ¿verdad? No esperando que seque, sino una tras otra. Entonces, voy a ir colocando. Recuerden, son doble capa de papel higiénico. Mojo el pincel. En este caso, viene muy sequito. Voy a empaparlo bien. Dejo caer la gota. No se estresen si en la primera se les rompe. Recuerden que lo que estamos ocupando es la de encima. Igual, si es la parte de abajo, la que van a necesitar, ya sequito y coloreado, no se les va a notar. Pero sí, siempre tratando de guardar la calidad, pero no se estresen si se les rompe. En este caso, como el papel era tan suave, las primeras dos se me rompían mucho, pero... Ahí ya después me hice la loca, como quien dice. Vean, acá ya se nota. Pongo la manita un poquito. Coloco la segunda capa. Igual, las tiran. Colocan con deditos como para hacer presión que empape. Y vamos de nuevo. Van sujetando para dar una presión. Les aconsejo de adentro hacia afuera para ir eliminando burbujitas que van quedando. Vean qué sencillo. Vean, ahí van a ir colocando. En realidad son ocho capas de estas, de la servilleta de cocina, una a seis más o menos. Y todo eso nos permite crear relieves que nos hacen la similitud de yeso, por así decirlo, en lo que son las mix, para la scrap y demás. Y de una forma económica y demás. Yo esta la sequía a temperatura ambiente en el tallercito en la mesa. A ciertas horas pega el solcito en la tarde. Entonces lo puse ahí porque es plano. Pónganlo siempre plano para que no se les tienda a pandear. Porque después para pegar y colorear, pues tal vez el producto no queda como nosotros deseamos. Recordarles mi página, Artesanías y Manualidades Jessica. El canal de YouTube también, ya casi. Voy a poner al día. Lo tengo un poquito descuidado. Pero voy a ir subiéndoles todo esto que ustedes me han estado pidiendo. Les traigo esta idea porque hay varias señoras que gracias a Dios, a través de trazos, me han ido contactando y quieren que les ayude a hacer álbumes ya totalmente modificados, alterados y con cosas divinas para los recuerdos de sus bebitos, para matrimonios, pero más estilo vintage, que es como mi área favorita. Entonces estoy muy contenta por ello. Entonces prefiero irles trayendo cositas, detalles para que ustedes mismas puedan ir implementando en casa para cuando empecemos con las cambas y demás y les sea más sencillo y tener más ideas. Bueno, así van a ir hasta la octava capa. ¿Qué pasa cuando terminamos? Bueno, corremos todo con mucho cuidado. En este caso yo voy a levantar porque la parte del cup que hay acá, este relieve no quiero como que se me estropee. Entonces como esta parte es lisa, más rápido voy a levantar de acá. Y ya cuando ustedes lo tienen así, sin miedo, vean acá queda un poco suave porque falta papel. Lo ponen a secar. Entonces ya está seco, veanlo acá. Vamos a trabajar con el que traigo sequito. Acá no se nota pero está el relieve. Entonces ¿qué vamos a hacer? Voy a empezar a colocar lo que fue la decoración. Vean qué sencillo. Las tintas de tarjettería, un dedal, sin miedo lo vamos sujetando y empiezo a lo contrario, digamos, como forma horizontal, ya que el cup que hay tiene linecitas verticales. Lo voy haciendo, no sé si ahí me pueden ver. En esta parte voy a levantarlo sin miedo, ya está seco, nada va a pasar. Puedo irlo manipulando para llegar hasta el área que yo quiero terminar, como un cup que hay de verdad, a la base. Quiero un poquito más fuerte, va de nuevo. Si se les pasa un poquito, no se estresen en la parte de arriba porque después va la pintura. Ahí tenemos como quien dice la canastita. Ahora ven qué bonito lo que voy a hacer con la parte de arriba. En este caso, pintura vitral. Ahora que estoy muy feliz enfocándome también en esa área, poco a poco, si Dios lo permite. Ya podemos ir mezclando muchas cosas con el efecto vitral, con la pintura vitral, con las pinturas acrílicas. Ese conejito pueden pintarlo en acrílico, con las glosses, muchas, muchas cosas. Ok, acá voy secando porque olvide el otro pincel. Vamos a necesitar el pincel. Ok, listo. Vamos a volver la pinturita porque esta se acentúa en la parte de abajo para darle mayor profundidad, entonces para que quede bien la escarchita y todo. Me encantó porque tal vez ahí no se nota, pero el cupcake es este color como papaya rosado, no sé cómo decirlo. Es como vermilion, algo así. Véanlo ahí, la parte de arriba se ve como naranja de abajo rosado, o sea, es como un acaradito, él es opaco. Y honestamente no hice nada más que colocarlo, él queda así ese efecto en el papel. Ok, digamos que aquí ya está bien revuelto. ¿Qué voy a hacer? Para que no se me desperdicie nada, con cuidado, igual la parte de afuera después se recorta. Voy embarrando todo, acuérdense que hay que utilizar todo lo que se pueda. En este caso, si meto el pincel rápido y lo saco, no voy a contaminar. Entonces acá voy a ir como pintando sin miedo, la parte de arriba sigo. Esto seca muy rápido, no es tanto lo que va a durar. Acá empapo un poquito más el relieve. En esta parte, acá ustedes lo pueden ver. Pueden ir bordeando aquí los bordecitos, para la redundancia. En casa ya con más tiempito y mejor acomodaditos en la mesita y todo, con un cafecito. Ahí pueden ir trabajando con calma. Yo el día que empecé con esa técnica, era un montón de figuritas que sacaba y sacaba todo feliz. Y se me pasaba el tiempo y ni cuenta me daba. Yo feliz y la bebé a la par jugando con tintas. Fue mágico ese momento. Entonces ven acá, ya digamos que está seco, ahora él va secando muy rápido. Entonces, ¿con qué podemos hacer? En la parte de arriba del cupcake, ¿verdad? Como si fuera un heladito, también les puede funcionar. Colocan ya sean perlitas líquidas o una perla normal o chispita. Todo acorde a lo que vayan a trabajar. Entonces acá voy a explicarles un poquito cómo era que trabajábamos las perlas líquidas. Me han llamado, aunque parezca mentira, que a veces pues sí, las vemos en el comercio y nos da pena preguntar cuándo compramos, pero vean qué sencillo. Hay un truco para ella. Primero sacamos la burbuja de aire afuera, ¿verdad? Lejos del producto, para que no nos vaya a caer ahí. Entonces, cuando vamos a enfocarnos, vamos a ver, acá lo pueden ver. Van a sujetar, ¿verdad? Van estripando y va saliendo. Ponen, hasta que ustedes suelten, no vayan a hacer esto de nuevo. O sea, encima de ella no la vuelvan a aplicar. Ya ahí a donde quedó, quedó. Ahora vayan a otra. Traten de que si son varias, hacerlas como el mismo tamaño. Vean que yo voy empujando. O sea, estripo, coloco en el papel y hasta que suelto, ahí me queda. A la hora que la perlita queda, ya ella baja y por eso se llama, como lo dice, perla líquida. Acá yo las hice muy pequeñitas. Bueno, ahí tienen el ejemplo, ¿verdad? Acá yo las hice, pues, más pequeñitas y demás. Pero igual se ven muy bonitas, ¿verdad? Para no hacerlo tan recargado. Y después lo voy a trabajar en algo, ya, más alterado y demás. Voy a recortar alrededor. Incluso si ustedes quieren marcar algo así, traten de trabajar esto de la mejor manera. Después de pintar para quitarlas, para corregir, ¿verdad? Las chispitas por ahí. Por aquí tengo una manchita. Y esto les puede resultar para una tarjeta también. Entonces, es una idea muy económica, muy fácil, muy divertida. De trabajar en familia también. Y poder hacer cositas en casa para ir ya trabajando alteraciones en cajas, en latas, incluso en álbumes de todo un poquito. Entonces, ojalá que les haya gustado esa idea genérica del yeso, recuerden mi página, artesanías y manualidades Jessica. Inmensamente felices de que nos sigan en trazos telefidas de lunes a sábado a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias. No olviden bendecir de corazón porque todo eso se devuelve. Y hasta la próxima. Gracias.